¿Qué tal amigos de Revista Rayas? Mi nombre es Daniel Fajardo y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes y darles la más cordial bienvenida a una edición más de Rumbo a la Corona y el día de hoy nos vamos a transportar nuevamente al municipio de Guauchinango fíjense es una sede muy interesante ya que pues en las anteriores ediciones de Miss Puebla han tenido dos representantes municipales bastante fuertes, bastante poderosas en todo este proceso y el día de hoy pues vamos a conocer a una nueva participante que en esta ocasión participará en la categoría Team Universe ¿Cómo estás Miriam Camacho? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos, ¿dónde estamos? ¿Es tu casa? ¿Dónde nos estás recibiendo hoy? Desde mi casa Perfecto, pues muchísimas gracias por dejarnos entrar a toda la gente de Revista Rayas a tu hogar Oye, platícanos un poquito de ti No, gracias a ti por darme la oportunidad de estar el día de hoy en tu programa, es un honor para mí pues el día de hoy estar platicando contigo Ay, muchas gracias Oye, pues cuéntanos un poquito de ti Claro, sí, mira, pues yo soy Miriam Camacho, soy una representante de Guauchinango Tengo 16 años y pues actualmente estudio en CBTIS 86 en la Especialidad de Producción Industrial de Alimentos ¡Guau! 16 años, o sea, súper chavita ¿Y por qué te llamó la atención entrar a este tipo de eventos? Claro, mira, te comento, mi hermana entra al mundo de los certámenes Y pues yo voy de la mano con ella, ¿no? Estoy viviendo esta experiencia con ella a su lado, fue Miss Guauchinango Y pues yo decía, ¿no? Pues me llamó mucho la atención Entonces un día en internet sale la convocatoria de Teen Universe Puebla Y me llamó mucho la atención Le comento a mi hermano, ¿sabes qué? Yo quiero participar Y pues él ahorita está llevando la coordinación de Miss Guauchinango Y me dice, pues, pues claro, la tomamos Pero, pues, te vamos a poner a prueba Estuvimos trabajando un mes No me fue nada fácil porque yo nunca había entrado a este mundo como tal Yo nunca había, pues, modelado ¡Oh! Entonces, sí, esa es la primera vez Y ya, pues, empezamos todo esto Y me dijo, pues, ya vi que, pues, sí, echaste ganas Entonces, pues, vamos por esa dirección municipal Oye, pues, qué complicado, ¿no? Porque sin experiencia en modelaje Y, pues, desde cero, ¿no? Este, empezar Digo, obviamente, pues, tienes ahí algunas referencias, este, familiares De lo que es el certamen un poquito desde dentro, ¿no? Pero seguramente es algo muy diferente Por más cercano que sea el familiar Pues verlo, este, de que llegue todo cansado a casa Y diga, ay, este estuvo bien pesado A decir, ahora lo hago yo, ¿no? Sí, exacto, sí Pero, pues, estamos trabajando muy bien Para hacer un buen papel en el estatal Oye, ¿qué te motiva? O sea, ya entraste Tú dijiste, sabes qué, me gustó Ya vi a mi familia Pero, pues, ya estando dentro Seguro las motivaciones van cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva día a día a seguir, no? Y no tirar la toalla Porque una de esas Podrías también con toda libertad decir No, sabes que sí, está cañón Mejor me hago un lado Pero, ¿qué te motiva cada día a seguir? Pues, mira Al momento de entrar al certamen Son cosas realmente nuevas Pero el superarme día a día Es lo que me motiva Yo no estaba, pues, aquí En este mundo de los certamenes Y al momento de entrar y ver que podía desempeñar cosas Me empezó a motivar mucho Oye, ¿y qué podrías decir que es tu mayor fortaleza hasta ahorita? Ya que estás entrando y estás aprendiendo todas estas cosas ¿Cuál ha sido la fortaleza que más has desarrollado en estos momentos? Pues, empezamos a trabajar con mi director Y empezamos mucho por las clases Entonces, pues, la... Se podría decir que la disciplina Porque no es fácil O sea, tengo que dejar cosas por estar el día de hoy aquí Pues, dando lo mejor para mi municipio Este, igual Pues, puede ser la... Pues, sí La disciplina Las ganas El empeño que le estoy echando Para llevar a mi municipio más arriba Que es lo importante No, y fíjate O sea, es una muy buena respuesta Porque, pues, nosotros a lo mejor vemos La dedicación que pueden hacer al modelaje O a lo mejor las dietas Pero al final de cuentas Mucha gente tira la toalla por la disciplina, ¿no? Las reinas que ya en algún momento han sido coronadas Y que, pues, ya a lo mejor Cuando suben a un siguiente nivel De una competencia más fuerte Pues, al final se dan cuenta de que no Y creo que sí es una muy buena Porque es un camino muy largo Supongo que estás pensando Primero en la corona estatal Y después la nacional, ¿no? Pues, es un camino que todavía va a tardar un poquito, ¿no? Sí Pero, pues, sí Quiero llegar a la estatal Y, pues, ese es mi sueño La verdad Yo quiero ser Y entrar a este mundo Oye, qué bonito Y, ¿qué sentiste cuando te pusieron la corona? Porque, pues, al final de cuentas Pues, habías visto por cercanía A un familiar coronarse Y todo este rollo A lo mejor hasta habías tocado la corona En casa O hasta te la habías puesto, ¿no? Ahí en un descuido Pero, ¿qué se siente ya que es tu corona? Ya es la tuya, tuya Pues, al momento de ser coronada O sea, de que destaparon el kit Pues, me emocioné Porque yo decía Es mi corona, ¿no? Y me la pusieron Y, la verdad Sí, estaba muy emocionada Y, pues, de ahí También fue una motivación Para querer seguir Superando mi día a día Claro, ¿no? Y, además, pues, obtener una Banda adicional, ¿no? Ahorita, pues, tienes la de tu municipio Posteriormente, pues, tendrías La de Puebla, ¿no? Oye, platíconos un poquito De tu municipio ¿Qué hay en Huautzinango? Claro, Huautzinango, pues Significa lugar rodeado de árboles Y en él podemos encontrar Los lugares turísticos Como es Terango de las Flores El Cerro de Cempuela También el Jardín Central Es un lugar turístico Y la cúpula más grande Que es la de la iglesia Órale Oye, ¿nos recomiendas mucho Ir a Huautzinango, entonces? Sí, claro Porque, pues, la cúpula de la iglesia Es una de las más grandes De América Latina Ah, mira Qué interesante Entonces, sí está súper bien Todo esto que nos estás platicando De tu municipio Oye, cuéntanos ¿Qué haces en tus ratos libres Cuando los tenías? Pues, antes Me gustaba mucho jugar voleibol Entonces Pues, lo practicaba Ahorita Lo que más me gusta hacer Es entrenar TRX Que es donde he estado Pues, metiendo mi tiempo libre Y ahorita, pues, nada No he podido ver a mis amigos Igual por la pandemia Pero Pues, estamos trabajando Para un buen título Sí, pues, a fin de cuentas Pues, lo vale ¿Y cómo te has sentido Con el apoyo de tus amigos De tu comunidad? ¿Se han involucrado? Hemos visto algunos videos Que, de hecho, ahí te estamos pasando uno Donde, pues, vas caminando Ahí por la calle Con una, este Con una cartulina ¿No? De un reto Que ahorita vamos a platicar Un poquito de los retos Pero, ¿cómo has sentido El apoyo de tu comunidad? ¿Se han enganchado contigo? ¿Les ha gustado, este Tu presencia Como su representante? Sí, sí, claro He tenido mucho el apoyo De patrocinadores De... Agradezco mucho a Malvia Estudio de Imagen y Spa A Concepto TV3 Por brindarme el espacio De estar Pues, dando a conocer Este Este certamen Igual, este Pues, a Mujer Inquebrantable Que es la campaña De la que estoy formando parte Que El objetivo de esta Ay, perdón De esta Es, este Llegar con un Con un mensaje de empoderamiento Hacia las mujeres Y el tema La no violencia de género Órale Oye, ¿por qué te llamó esto? Digo, pues, obviamente Eres mujer Y... Pero, ¿qué fue lo que en particular Te generó empatía, no? Fuera de que, pues, obviamente Eres mujer ¿Qué fue lo que te llamó La atención de estos casos? ¿No? Que, que, que observas Y que te dieron simpatía Para abanderar, digamos Esta, esta causa Pues, me llamó mucho la atención Porque Huachinlango Está entre uno de los 50 municipios En alerta de género Las mujeres han sido educadas Bajo sometimiento familiar Y social Entonces, pues, es momento De que las mujeres Conozcan el tema A la no violencia de género Y llegarles con un mensaje De empoderamiento Ay, me encanta Oye, y esta cuestión Del empoderamiento ¿Cómo lo, cómo lo vives tú? Porque Pues hemos platicado A lo largo del programa De muchísimos casos De, pues, cada una De las reinas Y de las mises Y de las postulantes Y aspirantes Y todas las chicas Que están metidas en esto Tienen una versión Muy distinta Del empoderamiento Digo, todas alineadas ¿Por qué te llamó la atención ¿Por qué te llamó la atención Esa carrera? Se oye un poco como Compleja, ¿no? Miren, en producción industrial De alimentos Vemos todo lo que es La manipulación De los alimentos Desde la materia prima Que es, pues, Las frutas Las frutas Las verduras Hasta el proceso De industrialización Que es el almacenamiento Y, este Cuando se lleva ya Hacia las tiendas comerciales Vemos todo Lo analizamos Análisis físicos Y microbiológicos Y me llama mucho La atención Porque pensaba Estudiar medicina Entonces, pues Me llama mucho La atención Vemos todo lo que son Bacterias Virus Y microorganismos Patógenos Que ahorita Es lo que Se ha desatado mucho ¿En serio Tienes 16 años? ¿Tienes más léxico En estos términos De biología Que yo? Sí, sí Sí tengo 16 Oye, ¿qué tanto Ha cambiado tu mundo Digamos en cuanto A responsabilidades ¿No? Porque te vuelves a la vocera De algunas causas Este, pues Representas a un municipio A lo mejor Otras chicas De 16 años Pues ahorita Están disfrutando En casa Viendo películas Saliendo con amigos Obviamente Es tu sueño ¿No? Pero ¿Qué tanto Te ha ayudado a madurar Esta nueva fase En tu vida? Pues fíjate Que la verdad Me gusta mucho Porque mis pensamientos Han cambiado mucho O sea Siento que ya no soy La misma niña Que era antes A la que Pues no le importaban Las cosas Ahora siento que Pues me entra A un grado más De responsabilidad Donde pues Tengo que estar En disciplina Y en concentración Con cada una De las cosas Que quiero lograr Tengo más objetivos Oye ¿No tienes Este Pánico escénico? ¿No vives De esta situación? Sí A veces sí Pero lo he tratado De superar De hecho Me estoy preparando En eso Oye ¿Quién es tu equipo De trabajo? ¿Con quién estás Colaborando Y que te están Ayudando a Pues todo esto? Porque pues obviamente Es una Pues una Formación integral ¿No? Este Desde como decíamos Ahorita Desde hablar Hasta pues Modelaje Y todo esto ¿Quién es tu equipo? Claro Mira Te cuento Mi equipo Este Está conformado Por mi director Municipal Que es Alejandro Camacho También Miss Guauchinango 2018 Silvia Camacho Que es la que me ayuda En pasarela Ella es también Parte de mi equipo Tengo a mi entrenador Raúl Sierra Raúl un saludo También Estoy Este En la parte Nutricional Mi equipo Es Máfer López Mi nutróloga Estoy de la mano También con Miss Guauchinango 2020 Participando Y Nos estamos preparando O sea Que vienen con todo Este Guauchinango Para esta edición Sí Y pues De parte de la campaña También tengo un gran equipo Tenemos a psicólogos Licenciados Embajadoras Y fisioterapeutas Oye Guauchinango además Ha hecho muy buenos papeles O sea Como tú dices 2018 2019 Que precisamente Recientemente Entrevistamos a Marian Este Y ahora vienen también Este Fuerte ustedes Pues Guauchinango Levanta fuerte la mano ¿No? Como para hacer uno de los puntos Sí Con mujeres Muy hermosas En el estado ¿No? Sí Muchas gracias Claro que sí Oye Platícanos de la belleza De la mujer de Guauchinango ¿Cómo es? Porque Vamos viendo como Diferentes municipios Aplisco ¿Cómo es la mujer de Guauchinango? Claro que sí Mira La belleza de la mujer serrana Se ha destacado por ser una mujer responsable Empoderada Y muy trabajadora Que pues es lo esencial Y busca pues llegar a un buen papel En los municipios Muy muy dedicadas Y comprometidas ¿No? Sí Definitivamente Y también emprendedoras Conozco a muchas chicas de Guauchinango Y también sus características son Pues de ser muy muy emprendedoras ¿No? Ahora Supongamos que ya este Llegas a este momento ¿Cuál es el En tu imaginación Cuando sueñas Independientemente de ponerte la corona Porque yo creo que todos sueñan Con ponerte la corona estatal ¿Cómo te imaginas esa noche De esa gran final? Este Donde pues estén ahí Ya todas las chicas representantes Por esa corona ¿Cómo te imaginas que será esa noche? Pues es una Es una noche muy especial ¿No? Ya es la final Siento que estaría muy emocionada Pero a la vez nerviosa Pero Pues siento que ya estando ahí Todo lo que vengo preparando Desde ahorita Se reflejaría ¿Y qué te imaginarías Si te ponen la corona A niveles total? ¿Qué sentirías en ese momento? Ay no Yo me emocionaría muchísimo La verdad Porque Pues es un trabajo Bastante bastante fuerte Pero sé que Después de esto Va a tener frutos Ahora Si yo fuera jurado Y todos los que estamos Viendo el programa En este momento Fuéramos jurado Y la pregunta clave Que te haríamos Porque siempre hay una pregunta ¿No? Ese momento Cumbre de la De la pregunta Donde todas se ponen muy nerviosas Si Fuera así de sencilla Fíjate Sencilla pero a la vez Este Compleja ¿No? Este ¿Por qué Tú Tendrías que ser La representante De nuestro estado? ¿Qué es lo que responderías? Ay se cortó Ay sí ¿Te decías yo? No 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 Sí No es para ganar tiempo ¿No? No 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 Ok Bueno Va de nuevo la pregunta Y conste que los que están viendo A lo mejor si la ven Si la pregunta Fuera ¿Por qué tú Miriam Serías la indicada Para representar A nuestro estado? ¿Qué responderías? Creo que tengo La responsabilidad Y la disciplina De llevar A mi estado A un lugar Mayor Con más preparación Y Pues Tengo claro Lo que necesito Y los objetivos A los que quiero llegar Bien Bien De la realidad Son proyectos Individuales Y lo que necesitamos Yo creo que en este estado Es gente con empuje Y gente que quiera Salir Salir adelante Muy bien Oye ¿Cuáles son tus redes? Para que Ahorita la gente Que te está Conociendo Pueda saber Un poquito más de ti ¿Qué redes Estás manejando? Sí Mira Nos encontramos En Facebook Como Team Universe Wauchinango Y también tenemos Nuestra cuenta En Instagram Que es Team Universe Wauchi Ajá Sí Team Universe Wauchi Perfecto Oye ¿Qué piensas De este mundo De las redes sociales? ¿Cómo lo ves? Hay mucha gente Que está a favor Hay mucha gente Que está en contra Con respecto A los contenidos Que se difunden ¿Tú cómo ves Este tema De las redes sociales? ¿Cómo nos sirven Como sociedad Actualmente? Este ¿Cuáles son los problemas Que deberíamos atacar En las redes sociales? ¿Cómo lo ves? Pues fíjate Que es un medio De comunicación Que se ha desarrollado Mucho Entonces Pues esto llega Esto ha llegado Para que Nuestro mensaje Llegue a más gente ¿No? Como todo Hay cosas buenas Y cosas malas Pero de todo Se aprende Y pues se toman Los comentarios Para poder mejorar Como personas Oye Hablando de De aprendizajes La pandemia Te ha dejado Seguramente A todos Nos ha cambiado ¿No? Ha cambiado Nuestras vidas Estamos Supuestamente En una problemática De tres meses Y vamos prácticamente Para el año ¿No? Ya en poquitos meses Vamos a estar Cumpliendo un año ¿No? ¿Qué te dejó O qué te deja Esta situación De la pandemia? ¿Qué cambió ¿Qué cambió en ti Durante todos estos meses? ¿Ves el mundo Diferente? Cuéntanos Pues Fue valorar más A mi familia La libertad Y cuidarme mejor Como persona Mi salud Y valorar más A las personas Que me rodean En este entorno Oye Y de los cuidados Este Que tomas Yo sé que hay Este Dietas Este Hay muchos seguramente Cuidados ¿Cuáles son los Los que toma un aspirante A A convertirse En Los representantes Estatales? ¿Qué es lo que Has hecho Ahora Para cuidarte? Pues estamos Desde lo físico Como te había comentado Antes Estoy practicando TRX Que es Este Un ejercicio En suspensión De todo el cuerpo También estamos Con la nutróloga Mafer López Que me ayuda En mi En mi En mi parte Nutricional Donde me lleva Todo Mi 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 dieta Y mi Pues mi desarrollo De todo Esto Como parte Del cuerpo Bueno Pues si Es Es mucho trabajo Mucha disciplina Como nos venías contando Oye ahora Platícame un poquito De los retos Porque hay Este Una Actividad Que realizas De hecho Yo tuve que ir a Guauchinango Para retar Y hacer una entrevista Con Con Miriam Pero si Si hay retos Cuéntanos Cómo está Esta dinámica De los retos Pues mi director Creyó que era Una buena forma De interactuar Con la gente De Guauchinango Entonces Él me lanzó El primer reto Como vieron Fue El de conseguir Likes Para mi página Entonces Me fui Con una cartulina Por todo el centro De Guauchinango A conseguir Likes Para mi página Y De ahí Pues para que la gente Comentara los retos Que querían que estuviera Llevando a cabo Entonces Pues he desarrollado Diferentes retos Y cosas que yo Nunca había hecho Literal Las vine a Poner en práctica Ahorita ¿Qué te han pedido De retos? A ver Cuéntanos un poquito Para imaginarnos Y a lo mejor Entrarle al mundo De los retos ¿Qué te han pedido? Pues una fue Hacer una inversión De sin manos En Velvet Pole Fitness Que es este En el pole Es como Ejercicio sobre una barra Entonces pues yo nunca había hecho eso Hice una inversión Sin manos También Me retaron en ejercicio A hacer 50 burpees También Fue Este Ayudar a las personas De la calle Lo estuvimos Haciendo De hecho Este viernes Vamos a estar entregando Las dispensas Que la gente nos Ha donado Este Igual hicimos Este Lo de los likes Y vamos a estar Haciendo otros retos Que van a ser sorpresa Así que Si los quieren ver Síganos en la página Perfecto Yo sé cuando le dijiste Una inversión Me pidieron hacer una inversión De 2 millones de pesos O algo así Y este Es mi reto Conseguir el dinero Y hacer la La inversión No, no, no Era voltearme de cabeza En la barra del pole Y Sin manos Lo único que hacía ahí Era fuerza con las piernas Oye Pues está padrísimo Y qué Este ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde hacemos los retos? Este También desde Puebla Te podemos mandar retos O solamente es la gente De Huachinango Este Cuentan Sí, definitivamente Sí, mira Estamos en nuestra página Como ya lo había comentado Anteriormente Ahí escriben En las publicaciones O en la página Y los retos Los estaré llevando a cabo Se lanzan Los días miércoles Y se llevan a cabo Los días viernes Por medio de un en vivo Órale Y si puedo participar Y si puedo participar yo O sea Yo desde Puebla Te puedo mandar un reto O solamente Tiene que ser De Huachinango No, sí Claro Por supuesto Toda la gente Que se quiera sumar Pues será bienvenida Y se llevarán a cabo Y se llevarán a cabo los retos Imagínate A lo mejor las otras Team Universe Que ya están inscritas Empiezan a mandar retos Más complicados Pues se llevarán a cabo No importa Eso Así me gusta Oye Pues muy muy padre Todo tu proyecto Me encanta Haber platicado contigo El día de hoy Y sobre todo Bueno Pues que nos Compartieras algo De tu vida ¿Qué te gustaría Para concluir Compartirle a la gente Que a lo mejor También apenas Te está conociendo Y que seguramente Les resultaste Muy simpática Muy bonita ¿Qué más nos puedes Contar de ti? Algo que a lo mejor No habíamos dicho En la entrevista Y que te gustaría Que la gente supiera De ti Pues Lo principal Que me sigan En mi preparación Rumbo al estatal Que sigan Todo mi desarrollo Ahí Se va a estar Viendo reflejado Y pues Que le den like A las publicaciones Y pues nada Agradecerles A todo el apoyo Y agradecerte A ti Por estar el día de hoy No Muchas gracias Y vamos a estar Muy pendientes De todo lo que Vayas haciendo No hay fecha todavía ¿Verdad? ¿Para cuándo será La parte Del Teen Universe? ¿Todavía no hay fechas? No Todavía no O sea Estaba planeado Hacerse en marzo Pero por todas Estas cosas De la pandemia Todavía no tenemos Una fecha exacta Sí Bueno pues Mejor un poquito Para ustedes Porque se van preparando Muchísimo más Nos dan Mucha oportunidad Para conocerlos Y también Este pues Pues preparárselos Porque no es No es nada No es nada sencillo ¿No? Este Estamos hablando De pues lo mejor Del estado De muchos municipios Que están participando Y cada uno De estos municipios Pues tiene una apuesta Fuerte Importante Y pues obviamente Es una competencia Pues sumamente Reñida Pues muchísimas gracias Miriam Camacho Por habernos acompañado El día de hoy En Rumbo a la Corona No pues Gracias a ti Por la invitación Fue un honor La verdad Estar aquí Pues platicando contigo Y pues que me dejaras Llegar a más personas Con este tema De mi campaña Y mi preparación Perfecto Y muchísimas gracias A todos amigos De Revista Rayas Mi nombre es Daniel Fajardo Y nos vemos En la siguiente edición Adiós